Desde el Carrequim Baracaldo valoramos positivamente la recepción que ha tenido el Área de Seguridad Ciudadana en el Pleno sobre nuestro ruego para convocar la Mesa de Seguridad Ciudadana. Tal y como reflejamos en nuestras intervenciones, es necesario no demorar más el debate sobre la definición del modelo policial y el análisis acerca de sus dotaciones, sus medios disponibles y su metodología de trabajo. Un debate que debe ser plural y contar con todo el tejido asociativo baracaldés para garantizar la mejora y el servicio y el refuerzo de ese servicio a la ciudadanía. Si ese debate ya era necesario antes del COVID, cuando se convocó la primera mesa hace año y medio, lo es más ahora, cuando la situación evoluciona a pasos muy cambiantes y sobre todo si queremos establecer un modelo de policía útil y de cercanía que garantice tranquilidad, seguridad y confianza entre las vecinas de Baracaldo.